Tuvieron que cerrar una montaña rusa en Disneylandia y evacuar a todas las personas que estaban en ella por culpa de un palito de selfies. De acuerdo a una portavoz del parque, un usuario que estaba subido en la montaña rusa, sacó su palito para tomarse una foto y en cuanto los empleados abajo lo vieron, apagaron el juego mecánico durante una hora. Así que pagaron justos por pecadores, los demás pasajeros también estuvieron ahí una hora esperando. Resulta que Disney prohibió los palos de selfies en todas sus atracciones el año pasado por razones de seguridad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.